Este video es para ustedes Que van a dejar la vida por nuestros colores Es el video motivacional más grande de todos los tiempos No importa dónde, Argentina tiene un sueño de salir campeones ¡Vamos todos! Argentina es sentimiento, voto mi pasión Argentina yo te llevo en el corazón Alentando las tribunas siempre voy a estar Porque la gente blanca es lo más grande que... ¿Seguimos o no? ¡Pan tus dedos! Para la selección, la voy a dejar, yo soy argentino Aunque a mí no pierdas, yo te sigo Con el corazón, espero viajar, no me importa dónde Argentina tiene un sueño de salir campeones ¡Vamos todos! Argentina es sentimiento, voto mi pasión Argentina yo te llevo en el corazón Alentando las tribunas siempre voy a estar Porque la gente blanca es lo más grande que... ¡Vamos, vamos, Argentina! 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 ¡Vamos, vamos a ganar! Esta baja y rompera no te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha, el partido ya empezó ¡Vamos, vamos, Argentina! Y el estadio se estremece, cada vez que la Argentina chumbó ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! Esta baja y rompera no te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha, el partido ya empezó El estadio se estremece, cada vez que la Argentina hace un gol ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! Esta baja, quilombera, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Esta baja, quilombera, no te deja, no te deja de alentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!